o un amigo o alguien, anotación de demanda de interdicción. Es decir, generalmente, todos los procesos donde haya personas de por medio, personas, sucesiones, personas, interdicción, o donde haya derechos sobre bienes de personas, prescripción, nulidad, mejor derecho de propiedad, lo razonable es que se solicite una anotación de demanda. Doctor, yo una pregunta, ¿y en anotación de demanda también debo ofrecer contracautela? No, no se ofrece contracautela. Esa es una gran ventaja. ¿Por qué, profesor? Porque la contracautela siempre implica un riesgo. Acá no hay riesgos. ¿Y por qué no hay riesgos? Porque sencillamente lo único que vas a hacer es publicitar el proceso. Al bien no lo vas a afectar. El bien sigue como tal. Lo que se afecta, algunos sostienen, es como quien dice, el tráfico comercial de los bienes o del patrimonio de la persona sobre la cual va a recaer la anotación de demanda. ¿Por qué? Tú puedes disponer tus bienes. Pero la mala fe, la publicidad que rodea el bien, es lo que de alguna u otra manera algunos sostienen que debería haber contracautela. Pero no lo hay. Por eso la crítica de esta medida cautelar. Porque dicen, ¿cómo es una medida cautelar? Y no exige contracautela. Si toda medida cautelar debería. Usted lo ha dicho, debería. Por eso cuando empezamos esta charla dijimos, hay dos elementos que son obligatorios en todos los casos. Y hay dos que no lo son. Uno es la proporcionalidad y el otro es la contracautela en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando usted esté en un caso, en cualquiera de las situaciones que les he planteado, es válido, es válido que ustedes planteen una anotación de demanda. Doctor, muchos se confunden la anotación de demanda cuando se trata de bienes de una persona con el embargo en forma de inscripción. Y muchos se confunden el embargo en forma de inscripción con la hipoteca. A ver, vamos con ejemplos. Bien, el embargo en forma de inscripción, ¿en qué caso Dios lo puede utilizar? ¿Ya? El embargo en forma de inscripción sí implica la afectación de un bien. Sea bien mueble o inmueble inscrito. Recordemos que bienes muebles también pueden ser inscritos. No necesariamente los inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué diferencia hay entre un embargo en forma de inscripción con una anotación de demanda sobre bienes de una persona? ¿Cuál es la diferencia? En principio, el embargo en forma de inscripción lo que hace es asegurar el bien para satisfacer una pretensión. Es decir, yo embargo en forma de inscripción para asegurar una pretensión. Ahora, profesor, si un bien está embargado, ¿en qué caso lo puedo utilizar? Si yo digo que el bien va a satisfacer mi pretensión, ¿en qué caso se realiza? La regla es, los embargos en forma de inscripción sobre bienes es para asegurar acreencias. Es para asegurar deudas. Deudas con títulos valores o deudas con títulos extrajudiciales o deudas con contratos de mutuo. ¿Ya? Es decir, ¿cuándo yo voy a utilizar un embargo en forma de inscripción? Si ella me debe dinero a mí, ¿verdad? Y yo sé que ella tiene un terreno inscrito, a mí me debe. Yo lo que busco en el proceso principal de obligación de arzón minero es que me paguen. ¿Cómo voy a asegurarme el pago? Embargando el bien. Embargado el bien, cuando acabe el proceso, ese bien se va a rematar. Y yo voy a poder recuperar mi acreencia. Entonces, el embargo en forma de inscripción es para asegurarme a mí, asegurarme a mí, el cobro o el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, yo no puedo embargar en forma de inscripción en una demanda de nulidad de acto jurídico. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque yo no busco que se remate el bien. O en una demanda de mejor derecho de propiedad. Yo no busco que se remate el bien. Yo no busco eso. Yo busco que se me reconozca la propiedad, no que se remate. El embargo en forma de inscripción va a traer como consecuencia futuro el remate del bien. Y el remate del bien, ¿qué va a implicar? Convertir al bien en dinero. Eso es lo que hacemos. Yo en un embargo en forma de inscripción, ¿qué busco? La satisfacción de una creencia. Entonces, ¿cuál es lo normal que solemos hacer los abogados? Cuando alguien debe dinero a una persona natural o jurídica. Cuando le decimos, señora, ¿le debe dinero? Sí. ¿Y en virtud a qué le debe? ¿Letra y cambio? ¿Le debe por un parané? ¿Le debe por una val? ¿Le debe por una fianza? ¿Le debe en virtud a un contrato? ¿En virtud a qué le debe? Sea cual sea la deuda que se tiene. Cuando es deudas dinerarias, llamémoslos por títulos judiciales o extrajudiciales, ¿no? Contractuales o no contractuales, ¿no? Yo en ese caso lo primero que debo preguntar es, señora, ¿y la persona qué bienes tiene? Es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y si le dicen, ah, tiene un terreno, ya, mire, señora, a ver, ¿y qué título cuenta? ¿Judicial o extrajudicial? Tengo un título de extrajudicial. ¿Qué título? Una letra de cambio, ya, señora. Lo primero que vamos a hacer es un embargo en forma de inscripción. Lo primero. ¿Y por qué, profesor? Porque si yo demando el principal con una letra por delante, lo más probable es que esa persona va a vender el bien. Lo va a vender. Pero si yo tengo la letra y tengo la certeza del derecho, y yo lo que quiero es que me paguen satisfacer mi acreencia, mi deuda, y ese bien se puede transformar en dinero, entonces, ¿qué voy a solicitar yo? Un embargo en forma de inscripción. Si los embargos en forma de inscripción son para asegurar deudas, son para asegurar acreencias. Por eso que a veces en materia de sucesión, algunos sábados dicen, no, vamos a embargar la casa de tu papá. ¿Pero por qué no quiero embargarla? ¿Para qué quiero embargar de forma de inscripción? No, porque tú quieres la casa. Pero ojo, el embargar de forma de inscripción es quedarte con la casa. Es a futuro, a futuro rematar el bien. Yo no quiero que se remate. Yo quiero que ese bien se conserve con mi papá, o se conserve conmigo. Yo no quiero rematar. Mi pretensión no es que se remate el bien. Mi pretensión es la declaratoria de un derecho, la declaratoria de una situación. Pero si mi pretensión fuera la satisfacción de un dinero, de un crédito, entonces en ese caso yo tengo que buscar qué bien tiene. Tiene un bien mueble, quizás tiene maquinaria, tiene autos, terrenos, casa, departamentos, o acciones inscritas en el registro público, embargamos y hablamos. ¿Por qué? Porque mi pretensión o mi interés es cobrarme una obligación. Ahí se emplea eso. Ahora, profesor, ¿de qué depende que yo hago un embargo en forma de inscripción antes o dentro del proceso? ¿De qué depende? Del título que contiene la obligación. Si la obligación está contenida en una letra de cambio, yo no tengo que inudarla. Tengo que hacer el embargo en forma de inscripción antes. ¿Por qué? Porque la típica de todo abogado, ¿cuál es? Véndele a un tercero. Esa es la típica. Pero si tú le haces el embargo primero, dejas sin piso. Cuando quieras reaccionar, ya no va a poder. Ya te embargas en la casa. Ahora, doctor, ¿y el embargo también impide que lo vengan atrás? No, no impide. El embargo no va a impedir. ¿Pero qué va a ocurrir? Quien lo compre, se gana el remate. Quien compre, se va a ganar el remate. Si a mí no me interesa 15, al lado de mí, 4 o 5, igualito, igualito lo vamos a rematar. Igual yo me cobro. El bien jala la obligación. Claro. Listo. Ahí no hay problema. Ahí no hay duda, no hay que tener el temor, nada. Pero si yo estoy embargado, mi deuda está asegurada. No hay pierde. Pero, volvamos al tema. Volvamos a las acreencias, a las obligaciones. Y volvamos a lo que decía, para concluir este tema del embarazo en forma de inscripción. ¿Cuánto yo interpongo embarazo en forma de inscripción antes y cuánto durante? Muy sencillo. Depende del título. Si yo tengo una letra, tengo un pagaré, tengo un aval, tengo una fianza, tengo un guarra, tengo un cheque, tengo un acto de conciliación, ¿qué voy a interponer? Un embargo en forma de inscripción. Doctor, una pregunta. ¿Se puede interponer embargos en forma de inscripción también en caso de alimentos, amor? ¿Qué opinión? ¿Los alimentos son una deuda? También. Claro, son una deuda. ¿Y por qué no, profesor? Ah, porque para asegurarme que me paguen. Es decir, el concepto obligación dineraria se aplica ampliamente. ¿Saben por qué les digo esto? Porque algunos piensan, dicen, no, pero yo le debo alimentos a mi hijo. Tengo mi casa. No, pero mi casa no tiene por qué embargarmela. También te la pueden embargar. ¿Y cuándo te pueden embargar si no pagas? Generalmente, los embargos en forma de inscripción en alimentos se hacen dentro del proceso. Dentro del proceso. Es decir, supongamos, este, se emite la sentencia. Ustedes saben que la sentencia en materia de alimentos es apelable sin efecto suspensivo. No hay efecto suspensivo. Ya. Se emite la sentencia. ¿Cuánto dura el proceso? Seis meses. En los seis meses no pago un sol. Va en apelación, pasan siete, ocho, nueve, diez. ¿Yo puedo solicitar el embargo en forma de inscripción? Claro. Lo solicito. Y se embarga el bien. Y si no me paga diez, once, doce, trece, catorce, quince, con remate en la casa se paga esa deuda. Es válido. Es válido que se pueda interponer un embargo en forma de inscripción en alimentos también. No solamente es, yo digo deudas, no solamente deudas civiles, pueden ser deudas en materia también de familia. Eso no hay ni una restricción. ¿En materia laboral y la administración en materia laboral? Eso también. El concepto deudas es un concepto amplio. Yo lo que tengo que ver es que el embargo, es decir, si mi empleador, entre paréntesis, ¿no? Me debe dinero, me debe una indemnización, mi compensación, mi gratificación, todos los correspondientes a la administración en materia laboral, ¿no? Y mi empleador tiene, pues, la persona natural o jurídica que fue mi empleador tiene bienes inscritos y también puede embargarlo en forma de inscripción y con eso asegurar el cumplimiento de la pretensión. Pero siempre y cuando, como mencioné, sean obligaciones dinerarias, ahí sí es válido. Ahí es perfectamente, inclusive en laboral, con la nueva modificatoria que ha habido, es válido que ahora ese tipo de cautelares se haga antes del proceso. Es válido. Ahora con la nueva ley es mucho más razonable hacerlo antes, inclusive, ¿no? Pero en materia civil mucho va a depender dónde está contenida la obligación. ¿Por qué? Doctor, y una pregunta, y si yo quisiera embargar un bien de mi deudor, pero el título que me respalda es un documento privado o son recibos, son recibos de pago, vouchers, no, en esos casos, ¿por qué? Porque en esos casos aún se va a discutir el derecho, si tienes o no el crédito. Pero si el derecho, la obligación dineraria, está contenida en un título valor o está contenida en un arte conciliación, es diferente. Y ahí sí, antes del proceso, es válido que tú hagas tu embargo en forma de inscripción sobre los bienes que pueda tener él. ¿De acuerdo? Segundo embargo, nos hemos visto una forma de embargo. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay entre un embargo en forma de inscripción y un embargo en forma de inscripción en una relación de demanda? Es completamente diferente. El fin, siempre ustedes mentalícense qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Yo no voy a embargar en forma de inscripción en una casa de mi papá en una sucesión. Yo no voy a rematar la casa. Ahora, siguiente caso. El embargo en forma de retención. ¿Cuándo se hacen embargos en forma de retención? Los embargos en forma de retención recaen sobre caudales de dinero. Doctor, entonces el embargo en forma de retención también tiene que ver con deudas. Sí. También deudas. Pero que hay un elemento. Yo tengo que conocer, tengo que saber cuál es el patrimonio de mi deudor. Ejemplo. A mí, una persona natural o jurídica me debe o es mi deudora o tiene obligaciones dinerales con mi persona. Yo lo que tengo que hacer es saber en qué consiste su patrimonio. ¿Qué bienes tiene? ¿Tiene bienes muebles? ¿Tiene bienes inmuebles? ¿Tiene cuentas bancarias? Si yo sé, si yo conozco que esta persona tiene caudales de dinero en instituciones bancarias, ¿no? Es perfectamente razonable que yo realice o yo solicite un embargo en forma de retención. Es decir, el embargo en forma de retención está sujeto a dos condiciones. Primero, que se hable de obligaciones dinerarias y segundo, que el deudor demandado tenga cuentas o caudales de dinero en instituciones bancarias. Pero eso es difícil de conocer casi. Por eso, es decir, todo depende por eso. Depende del conocimiento. Depende del conocimiento. Si yo conozco, si yo sé que mi deudor tiene caudales de dinero en instituciones bancarias o crediticias financieras, entonces, es razonable, es proporcional que yo solicite embargos en forma de retención. Mucho va a depender del conocimiento. El embargo en forma de retención está sujeto por eso digo a dos condiciones. Primera condición que se trate de obligaciones dinerarias. Y segunda condición que se tenga conocimiento que la persona mi demandado o el demandado tenga caudales de dinero en instituciones bancarias, financieras, crediticias, corporativas. Si no hay ese dato, si no hay esa información, no se puede. No se puede. Doctor, hay una pregunta. ¿Y a quiénes generalmente se le hace embargos en forma de retención? Generalmente se le hace a personas jurídicas. ¿Por qué a personas jurídicas? Porque toda persona jurídica está dentro del sector financiero bancario. Es decir, no hay una empresa SAC, IRL, SRL, no hay una persona jurídica vinculada al sector comercial que no tenga cuentas bancarias. Todo lo tiene. Doctor, hay una pregunta. Y en verdad es difícil conseguir esa información. No es difícil. Es decir, ojo, el embargo en forma de retención, es decir, yo mencioné dos requisitos. La obligación de geraria, las cuentas o los pertenecer a determinada institución bancaria y demás. Pero yo creo que un requisito o un elemento que ustedes pueden identificar en un caso concreto es si el deudor es una entidad, es una persona jurídica. Si es una persona jurídica es mucho más razonable que tenga una cuenta en una determinada entidad bancaria, financiera o comercial. Es mucho más probable. Pero volvamos al vicio. ¿De qué depende esta medida cautelar del conocimiento? Sin el conocimiento de esa información no se puede. No se puede. Doctor, ¿y generalmente en qué ámbito se da este tipo de dinero popular? Volvamos a ese paréntesis. Generalmente los embargos en forma de retención generalmente principalmente se dan en materia laboral más que en materia civil. ¿Y por qué en materia laboral? Porque cualquier trabajador sabe que le depositan en una cuenta y que el empleador tiene su cuenta y se reencontra más fácil. Pero en el ámbito civil no es imposible pero es un poco más difícil. ¿De qué depende? Supongamos yo tengo una empresa de transportes y yo le he probado de transportes a San Fernando y San Fernando no me paga dos, tres, cuatro meses de darle el servicio y tiene una deuda conmigo. Yo sé porque yo tengo un contrato de locación de servicios con esta entidad que esta empresa San Fernando tiene una cuenta y como no me paga ¿cuál sería lo más recomendable? Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque con el embargo en forma de retención prácticamente la deuda está cancelada. Si a mí me deben 40 y yo embargo 40 pasa lo que pasa en el proceso ese caso está ganado. El caso está ganado. Doctor, pero la plata va a estar ahí o el dinero como que dice va a estar ahí retenido dos, tres, cuatro, cinco, seis, bacán. Pero cuando acaba el proceso esa plata, ese dinero ya cubrió la obligación. No hay pierde. Pero doctor, en el ejemplo que da entre una empresa de transporte y San Fernando no es por un servicio que le brinda. hay un título en este caso. Es que hay un contrato. ¿La factura puede ser el título? ¿La factura pendiente puede ser el título? Claro, ¿la factura? ¿La factura es conformada? Claro. ¿El contrato sí, entonces? Claro, pero mucho depende de qué tipo hay un contrato. Esto generalmente hacen locación de servicio por el servicio que le brinda. Claro, pero ahora yo me pregunto, te pregunto una pregunta, ¿todo San Fernando en realidad es un contrato así como un firma simple o no? Pero hay casos que hacen por el servicio de contrato. Ahí viene el tema, ¿por qué? Porque dependiendo del contrato, por ejemplo, si es un contrato privado con fecha cierta es más probable que te den la medida cautelar a que sea un embargo privado de fecha incierta. Por eso te digo, depende del título también, pues. Eso ya es un tema de decir, por eso estamos yendo de atrás hacia adelante, ¿no? Ya ustedes veo que están razonando mucho mejor en este caso, es decir, mucho va a depender del título que contenga la obligación, pues. ¿Qué pasa si a San Fernando fue de palabra? Puede pasar, pero yo te hago una pregunta por sentido común. ¿Tú a una empresa grande le harías un contrato verbal? Tú como abogado, ya, no eres abogado, tienes dos camiones y San Fernando te ha metido, no sé entender, pero tienes dos camiones para que transporten los pollos de tal sitio a tal sitio. tú le harías un contrato verbal, en el caso no, pero, pero ojo, yo creo que ahora, ojo, hay un problema. La empresa pequeña, sí, cuando se despegó, cuando se despegó, con los terceros, puede ser el caso, pero el tema está que cómo después si hay alguna obligación, cómo la cobro, es decir, ese es el problema. Por eso, siempre, el tema de cautelar es mucho, va a depender del título, no solamente la cautelar, en el principal, porque sin documentos, sin elementos, sin medios, ¿cómo le pruebo al juez que yo tuve una relación con este tercero del tercero que le prestó el servicio a tal empresa? Eso también hay que tener cuidado, pero, como de eso ya, yéndonos, es decir, nosotros estamos yendo de casos ideales a casos reales, complicados, obviamente, puede darse el caso, puede darse el caso que haya terceristas, es válido, y en ese caso, obviamente, la medida cautelar pierde fuerza, porque ya no, recordemos que el principal elemento es la apariencia, mínimamente, si quieres antes se le darán certezas, pero el tema está en el título, ¿qué título tienes para acreditar tu verosimilitud, tu apariencia, entonces, para concluir este tema, el tema del embargo en forma de retención mucho va a depender a la posibilidad o al conocimiento, primero, si es una persona natural o jurídica, y segundo, si hay el conocimiento de las cuentas dinerarias, entidades financieras, bancarias, comerciales, para poder hacer la retención, tercer embargo, el embargo en forma de administración, ¿cuándo se da un embargo en forma de administración? El embargo en forma de administración, básicamente, procede, ¿en qué caso? todo lo que sea procesos con personas jurídicas, y les voy a poner un caso muy común o recurrido en este tipo de medida cautelar, nosotros sabemos que en las asociaciones, asociaciones de transportistas, asociaciones de vivienda, y en asociaciones hay juntas directivas, ¿no? y hay elecciones, muchas veces, ¿no? Y muchas veces también se llevan a cabo procedimientos electorales en estas asociaciones, no respetando el estatuto, no respetando el estatuto, no respetando la asamblea, no respetando el coro, pero se llevan a cabo las elecciones y se nombra nueva junta directiva, ¿verdad? Y nosotros decimos, quizás somos miembros, quizás viene uno de los asociados, ¿no? a decirnos qué hacemos porque se ha constituido una junta directiva ilegal, fraudulenta, contra el estatuto, al coro, o a la asamblea, ¿qué podemos hacer? Ahora dice, bueno, doctor, voy a hacer una demanda de nulidad de nombramiento de junta directiva. Bacán, habla, pero ¿cuánto tiempo va a pasar para que se resuelva eso? Y mientras que no se resuelve esa junta directiva va a administrar la asociación, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste un embargo en forma de administración? Implica que cuando se suscite un conflicto en una determinada persona jurídica básicamente ligada a dos cuestiones, a la junta de, a la junta al consejo directivo o en su defecto cuando se refiere a la gerencia general. Junta directiva para personas jurídicas sin fines de lucro y la gerencia general cuando se refiere a personas jurídicas con fines de lucro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un conflicto sobre la designación, el nombramiento o las elecciones sobre el consejo directiva o la gerencia general de una persona jurídica para que provisionalmente ¿verdad? Esa junta directiva o esa gerencia general no tome la rienda, la administración, las decisiones de la asociación o de la persona jurídica con fines de lucro es que se puede interponer una medida cautelar de embargo en forma de administración. ¿Y para qué es esto? Para que ese consejo directivo o esa junta general no decida sobre la persona jurídica para que los actos que pueda realizar a futuro no vayan a perjudicar la finalidad, las actividades o el patrimonio de la persona jurídica. Es decir, en otras palabras, la medida cautelar en forma de administración es básicamente ¿para qué? Para tomar o la gerencia o el consejo directivo. Doctor, ¿y en ese caso qué va a hacer? El juez va a ordenar que provisionalmente se instale un consejo directivo o provisionalmente una gerencia general. Provisionalmente. ¿Y por qué? porque hay un cuestionamiento sobre estos órganos de administración. Recordemos que la gerencia general o el consejo directivo son órganos de administración dentro de una persona jurídica, sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Entonces, la medida cautelar ¿qué busca? Busca evitar que hasta que se resuelva el proceso donde se está cuestionando la designación o el nombramiento de estos órganos de gobierno o de administración no puedan causar un daño o un perjuicio a la persona jurídica. Entonces, ¿cuándo yo voy a interponer una demanda o voy a solicitar un embargo en forma de administración? Primero, quien debe tener el derecho debe ser o un asociado o un socio. Otra persona no lo puede hacer. Yo, por ejemplo, no puedo interponer un embargo en forma de decisión sobre una asociación X del cual yo no pertenezco o de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en participación del cual no sea parte. Porque el derecho, es decir, la verosimilitud, ¿qué me lo va a dar? El pertenecer a la persona jurídica. Si yo no pertenezco, no puedo pedir esta forma de embargo, no se puede. ¿Cómo acredito el derecho? El derecho lo voy a acreditar simplemente con mi condición de asociado, mi condición de socio, mi condición de comitente, mi condición de fundador en el caso de una fundación, mi condición de comunera en una comunidad campesina, es el derecho. Y con eso es suficiente, suficiente para solicitar la administración, cautelarmente, suficiente. Ahora, el manejo de la asamblea, el manejo del coro, el manejo de elección, eso se ve en el proceso, pero no en la cautelar. Yo en la cautelar, ¿cómo demuestro mi derecho? Con mi condición de miembro de la persona jurídica, es suficiente. Ahora, una cuestión, ¿cómo esas juntas directivas se pueden tumbar también las cautelares? Es una cuestión interesante en esos casos. Muy bien, yo tengo el derecho a interponer esta solicitud cautelar si soy miembro, perfecto. Pero para ser miembro en una asociación y tener todos los derechos como asociado o socio, yo tengo que cumplir con las estipulaciones del estatuto. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el ejecutado con la medida cautelar se oponga, se oponga, ni siquiera a la cautelar, ¿por qué? Porque diga, usted no tiene derecho. ¿Y usted por qué no tiene derecho? No, porque usted está suspendido. ¿Y por qué estoy suspendido? Porque usted no está leyendo sus pagos. Y ese sí puede ser un argumento. o quizás haya una sanción, es decir, algunos señalan que el asociado o el socio o el comunero, el fundador, el comitente, el participante, ¿no? Se señala que debe ser miembro de la persona jurídica, perfecto, pero no debe estar impedido para ejercer sus derechos como miembro de la persona jurídica. Es decir, si está suspendido, si no está leyendo sus pagos, si quizás está sancionado, eso puede ser un argumento para la oposición, para decir, pero señor, usted ha solicitado esta medida cautelar porque usted es asociado, pero usted está suspendido, o porque usted tiene una sanción. Y eso hay que tener cuidado. En principio, cualquier miembro de la persona jurídica puede solicitar esta medida cautelar, pero debe estar plenamente en ejercicio de funciones como asociado, como socio, como comitente, como comunero, como fundador, como participante, debe estar en unos rontas. ¿En este caso pondría una excepción de falta de legitimidad para ahora? Pero excepción, en este caso en la oposición, es lo que planteaba. Y no se plantea como oposición. ¿Qué excepción vas a interponer? Ya está la cautelar. Lo que pasa es que el fundamento de una excepción lo vas a plasmar, pero en la oposición. Ahí lo vas a plasmar. Pero no vas a decir excepción, oposición. Te opones por esta situación. Y eso sí puede ser, hay que tener cuidado con eso. No solamente basta con que seas miembro, debes estar en pleno ejercicio de tu condición de miembro de esa persona jurídica. ¿Ya? El otro embargo, el embargo en forma de intervención. Nos falta uno más y los secuestros y terminamos. El embargo en forma de intervención tienen planes. Bien, entonces, el embargo en forma de intervención ¿en qué consiste? El embargo en forma de intervención también recae sobre personas jurídicas. ¿Ya? Pero, ¿qué diferencia un embargo en forma de intervención de un embargo en forma de administración? El embargo en forma de intervención se refiere a un acto, acto o actividad que realiza una persona jurídica. Si el embargo en forma de intervención es cuando yo quiero intervenir o quiero influenciar o quiero determinar en una actividad en concreto. Supongamos, ¿no? que en una persona jurídica la Asamblea General a ver, vamos a poner un ejemplo en el caso de una asociación de choferes por ejemplo asociación de transportistas de la Ensenada de San Juan de Uriganjo supongamos, ¿no? Entonces, la Asamblea acuerda realizar una actividad y ¿qué actividad decide? Vender cinco buses de la línea de transportes. Pero dicen, ¿pero por qué van a hacer esa actividad de vender los buses si no ha habido el coro? No, igual la vendemos y se quiere vender. Entonces, en ese caso ¿qué tengo que hacer yo? Obviamente que yo quiero anular el acto que fue la venta de esos buses. Pero hasta que haga mi proceso principal no voy a evitar que se vendan esos buses y que no se necesite esa actividad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a solicitar un embargo en forma de intervención. ¿Para qué? Para que ese acto el Poder Judicial no intervenga. ¿Y eso qué significa? Que no se va a poder llevar a cabo la venta de los buses. ¿Cuál es la diferencia entre el embargo en forma de intervención de la administración? En la administración tú intervienes la gerencia intervienes el consejo en la intervención no. En la intervención tú vas a impedir ¿no? La realización de un acto en concreto que está siendo llevada a cabo de manera ilícita fraudulenta defectuosa nula como quieras llamarlo. doctor y le mando en forma intervención ¿cuál es la apariencia al derecho? ¿Saben qué le da la apariencia al derecho? El estatuto determina las actividades que debe realizar una persona jurídica. Entonces ¿qué ocurre? Si la persona jurídica realiza una actividad contraria al estatuto eso me da el derecho a mí como miembro de esa persona jurídica a impedir que se realice dicha actividad. Entonces la apariencia del derecho ¿qué me lo da? Contravenir las actividades establecidas en el estatuto. En el otro caso no. En el otro caso se contraviene al estatuto ¿pero por qué? Por el nombramiento por la designación por las elecciones ¿no? De la junta directiva o de la gerencia general. Acá no. Acá hablamos de una actividad que es contraria a las actividades señaladas o establecidas en el estatuto y por eso es que yo voy a solicitar una medida cautelar en forma de intervención. Doctor pues esas medidas cautelares son raras la intervención es rarísima es rara pero no quiere decir que no se dé vayamos a un caso ya me acordé un caso más real Doctor una pregunta supongamos que en Jicamarca se constituye una asociación ¿ya? de residentes de Jicamarca ustedes saben que una asociación no puede tener como actividad venta de terrenos ¿saben eso? no puede pero si ustedes dirán pero una asociación puede vender terrenos no esa actividad de venta de terrenos es una actividad ilícita un estatuto en una asociación no puede prever venta de terrenos entonces ¿cómo venden los terrenos? es que no se venden los terrenos ¿saben cómo se hace? lo que se hace es el estatuto prevé prevé como actividad la incorporación de asociados una asociación puede tener como actividad convocar convocar a personas que quieran formar parte de la asociación y uno como asociado como asociado tiene el derecho a un lote de terreno pero no es que a mí me han vendido el lote yo por formar parte de la asociación tengo derecho a un lote de terreno y como asociado el estatuto me dice si usted quiere formar parte tiene que ponerse al día con todas las cuotas de hace 5 años ya pagaré las cuotas de hace 5 años pero una asociación no puede tener como actividad venta de terrenos entonces profesor si yo formo parte de una asociación y yo tengo conocimiento que el presidente el tesorero el secretario están vendiendo terrenos ¿cómo puedo hacer yo para que no sea esa venta indiscriminada? en ese caso yo puedo intervenir esa actividad ¿para qué? para que el juez ordene la suspensión de esa actividad intervenga y que no se siga realizando esa actividad a eso se refiere no significa que van a destituir al presidente no lo único que va a hacer el juez es ordenar que no se realice esa actividad nada más eso es lo que va a conseguir y eso ¿por qué lo va a hacer el juez? porque en mi derecho como asociado está que mi persona jurídica a la cual yo pertenezca no realice actividades contra el estatuto doctor y una pregunta y si en el estatuto estaba señalado que si se podía vender lotes de terreno hay un tema ahí ¿saben por qué? había un tema ahí porque una asociación no puede tener como actividad venta de terrenos no puede la asociación cumple un fin realiza actividades sociales no actividades lucrativas puede realizarla sí pero no puede ser la actividad principal la actividad principal de mi asociación de Jicamarca vender terreno pero ese es otro tema eso sí sería discutible esa ese embargo en forma de intervención sería discutible ¿saben por qué? porque la junta directiva se podría oponer diciendo pero en el estatuto se permite hacer esa actividad ¿sí o no? en principio estaría prohibido pero yo dudo mucho que exista que un notario permita que una asociación de propietarios tenga como actividad venta de terrenos no creo ¿por qué no? porque una asociación no puede tener como actividad principalmente terrenos no cambiaría de ser asociación claro que sea una sociedad anónima pero no puede ser una asociación ¿ya? pues en eso consiste el embargo en forma de intervención la intervención es por una actividad concreta ¿ya? y tenemos lo que es los ah el embargo en forma de recaudación bueno el embargo en forma de recaudación en materia civil poco básicamente el embargo en forma de recaudación se da actualmente en el ámbito administrativo embargo en forma de recaudación lo hace la SUNAT lo hacen las lo hacen las municipalidades ¿y qué significa un embargo en forma de recaudación? ¿a quién se interviene? también se intervienen a las personas jurídicas ¿pero para qué? para una actividad en la cual no tienen ingresos me explico un ejemplo real antes que los clubes deportivos que ustedes conocen los más populares del Perú la Uy Alianza estuvieran actualmente con una administración temporal por Indecopi ¿ya? tenían tanto o igual de acreedores como tienen ahora solamente que ahora existe una junta de acreedores y han nombrado un administrador ¿verdad? ¿ya? antes que no se diera esto supongamos ¿ya? que yo le vendía al club universitario yo soy la firma Umbro ¿ya? yo soy el representante de Umbro yo le vendía a la U 100 camisetas Umbro y la U me debería pagar 50 mil dólares lo cual no me ha pagado ¿ya? entonces ¿yo qué puedo hacer para cobrarme mi deuda? ¿no? la U en banco no tiene nada no tiene no tiene caudales de dinero retención no puedo hacer ¿puedo administrar? no ¿puedo intervenir? ¿qué actividad sería la U deportiva? no puedo ¿puedo embargar en forma de inscripción? pero ¿cuántos han embargado Campo Marú? ¿pero qué puedo hacer? ¿saben lo que voy a hacer? ¿ya? en el próximo clásico que haga la U ¿ya? voy a embargar la taquilla eso es un embargo en forma de recaudación yo tomo recaudo percibo los ingresos los ingresos de mi deudor ¿no? para asegurarme su prevención por eso que cuando antes de la intervención de Indecoplo ¿qué pasaba con los clubes el día que había un clásico? llegaba la SUNAT llegaba la municipalidad llegaba todos cobraban todos tienen embargos en forma de recaudación a eso se refiere ahora ya no hay eso ahora ¿por qué no hay embargos en forma de recaudación? porque ahora todos los acreedores están uno solo pero ese es el ejemplo más palpable en tema de recaudación es como por ejemplo un caso ya más real supongamos ¿ya? todos ustedes son una asociación ¿ya? ustedes necesitaban para habilitar obras no sé ¿ya? me piden a mi banco de crédito ¿ya? me dicen banco de crédito necesitamos 50.000 soles ¿ya? yo les presto ¿ya? y no me pagan ahora yo sé ¿cuentan el banco? no tienen ¿tienen propiedades? no tienen ¿puedo administrarla? quiero administrar una asociación ¿puedo intervenirlas? ¿qué actividad? ¿pero qué puedo hacer? ya yo sí tengo conocimiento ¿ya? que el día 20 de de enero ¿ya? la asociación de ustedes va a ser un gran concierto ¿ya? con el grupo con grupo 5 van a vender cerveza van a cobrar y entrar ¿ya? bacán ¿yo qué hago? solicito un embarro en forma de recaudación a la taquilla me están cobrando las 20 soles por entrada grupo 5 todo lo que recaudo en ese día me lo llevo ese es un embargo en forma de recaudación a eso se refiere si recaudas el dinero de una actividad se parece a la forma de intervención se parece pero ¿cuál es la diferencia? que en la intervención se suspende un acto con una actividad o un acto contra el estatuto en la recaudación no en la recaudación se realiza una actividad permitida por el estatuto ¿pero para qué? para recoger o para tomar dinero de esa persona jurídica y eso sí es válido eso es válido en estos casos por ejemplo es un evento así donde se recauda el dinero el juzgado ahí el juez hay un secretario de asuntos externos que va con la recaudación y todo lo que cobre en ese día se lo lleva y queda en conste en acta claro los embargos es la actividad financiera en este caso directamente directamente claro es como por ejemplo esa rústica por ejemplo alguien le debe alguien rústica le debe plata el 31 hace un embargo en forma de recaudación y se puede hacer eso se puede habilitar el propio código permite la habilitación de actividades judiciales fuera de las horas del juzgado puede hacerse es decir no es nada descabellado pero obviamente son casos raros no quiere decir que no se puede hacer principalmente es para obtener los caudales de dinero por una actividad que se realice pero se van dando cuenta que tanto la recaudación la intervención como la administración tienen que ver con personas jurídicas si ustedes van a especializarse en asesoramiento ¿no? de ver temas de empresas asociaciones fundaciones comunidades tienen que manejar estas medidas cautelares para mi la principal es manejar los embargos en forma de administración eso es básicamente cuando hay conflictos entre juntas directivas anteriores posteriores y el plata porque obviamente cuando hablamos de asociación de propietarios asociación de transportistas asociación de varios niveles hay dinero y la administración implica lo del dinero recuerden que la junta directiva ¿quién tiene? tiene tesorero tiene al economista tiene al administrador ¿sí? está el tema del patrimonio de la persona jurídica ¿no? lo otro es relativo ¿no? mucho va a depender del estatuto mucho va a no quiere decir que no se pueda hacer ¿ya? y finalmente están los secuestros ¿no? doctor antes que en los casos de la medida de cautelares en el caso de ejecución de las sanciones y multas impuestas por las afectaciones ambientales ya ahora exige la contracautela ¿no? y en este caso ¿cómo funciona esto? el cautelar y la contracautela ¿y cuál de ellos más o menos se encuadra ¿no? de los tipos lo que pasa tiene una situación las medidas cautelares son instrumentos en todo tipo de procesos ¿no? el ámbito ambiental que antes era asumido supletoriamente en materia de responsabilidad civil extracontractual actualmente ya ha sido apartado desde derecho civil ¿no? y ha sido subsumido por el ámbito el ámbito ambiental